Aquí amo vuelta, comando a los parceros, cumbieros, consoleros, plisticos, negros, zorros, miseros. ¿Cómo andás mi estimadísima, primo, guará? De una 54. Espectacular la hora. Hasta no quiero rayas en mi lugar. Así se habla. Bueno, voy a ver si cazamos un lechón. ¿Estaba listo todavía el coche o faltaba... ¿El qué? Terminar el comedero de los animales. Ah, sí. Está lleno de jabalí acá. Ah, pero si pisó la trampa. ¿Para qué está desactivado? Nah. Generalmente se desactivan después de cerrar la partida. Tenés que volverla a activar. Y quedarte en la zona. ¿Para qué no? Hay dos de tres bandas. Estas no juegan a dos bandas, juegan a tres bandas. Una mujer y dos amantes tienen. No, mujer, un camino. La mojarrita, huevo. Por cierto. No. Parece que lo de Unity dice que van a rever el tema del cobro, no sé qué cosa. La cuestión es que algunos empezaron a decir que hay otros motores gráficos, viste. Como el Unreal. Y uno que se llama Godot. Y me llamó la atención porque empezaban a hablar todos. Y había sido que era argentino. Lo crearon en Argentina ese. Mirá. Desde el 2001 que está. Y después, no me acuerdo en qué año, lo hicieron de código abierto. Y es súper conocido, supuestamente. Oh. Industria Nacional. Toma pavo. No, no recibe un peso. Si es curioso, va a ver. Veo un rojito. Mirá la rana donde está. Te está pidiendo que la estire. Iré, iré, la geraita. Así sí la llegamos. ¿Y ahí para que huele de herra la sopa? Sí. Y chao. No, me alejé de la trampa. ¿Qué hija de su madre que es? Qué lindo. Te quita pase una sopa de rana venenosa. Pasa que si las miro, me parece que no va a caer ni uno. Yo miro la trampa fijamente. No, capaz que no. Pero no, hay que alejarse nomás. No, pasó un cerdo, la piso el palito y no hizo nada. No, qué trucha. ¿Cómo me miento? En la cara. A ver, voy a cebo trampa. ¿Dónde mierda estaba esta? Ah, en las patitas acá. Cebo trampa. ¿Dónde voy a poner mi cebo trampa? Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla de este lado. Nuestro tronco. Bueno, ya que estamos, vamos a romper el mío. Para botón. Ah, una rama larga. ¿Qué pasó? ¿Portacó el gatito? Queda un, ¿cómo se llama? Un capibara dentro de la casa. El tema para agarrarlo está complicado. ¿Está escuchando al gato? Creo que lo vi. Es amarillo que se mueve allá. No, persa el arma. ¿Cómo me asustan así, cerdos feos? Casi, jajaja. Cuando gruñan todos juntos, parece que... Que es el gatito. Rama pequeña. Pequeña rama. 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 Falta una cuerdona Ah, cayó uno, mirá Voy a arrodillarlos porque no quiero asustarlos Mirá cómo lo agarra Cortar, pecarí Pero se va a ir a la mierda o se duerme O lo mata Vamos a agarrarnos la cuerda Porque no tengo cuerda A ver, soltalo Bueno, vamos a cortar esto Y para mí Activa la vuelta Pero esta que... Ah, ahora tenemos que desdiferenciar Exactamente Esta es mujer Desatamos Tenemos una hembra Falta el macho Y yo me voy a hacer una siesta Oh, que está cagado el sueño el pibe ¿Sabés a dónde van a ir a parar los que no son machos, no? A nuestro estómago Bueno, veamos a ver El comedero, papá, mamá Quiero decir Así no se caga de hambre El comedero y el aguatero Uh, pero el poncherala me está cagando en el oído ¿Por qué me estoy muriendo? Ah, no, lo tenía comida o algo Vamos a tomar una sopa Esta solo tenía un sorbo Me robaron Una bananita Adolca Mierda, que estaba hecho mierda el tipo Ah Ya estoy full ¿No cayó ni uno más? No, estoy No, estoy No, estoy ¿Banqué ya? No, se está haciendo ¿Qué necesita para el comedero o bebedero? Necesitan Cuatro ramas Dejame tirar esto Uh, cagamos No lo planeamos Ah, sí, te dejó Rama larga Mentime que me gusta Ese uno y el otro comedero Lo más lindo que Ah, bueno, voy a tener que ponerlo así mejor ¿En serio? Ay, ay, ay ¿Dónde entro nada más? Ladrillo de barro Sí, pero prefiero ponerlo así Me parece que no me deja ir más atrás Ah, ¿no hay ladrillo de barro, ché? No, posiblemente no Voy a gastarte todo Corchino Ya ves, te escucho poner las cosas desde acá El chico que lo escucha todo No quiero usar mi Mi botella con agua potable Listo Ya sabes lo que tienes que hacer en ese escala ¿Invocar la lluvia? Unos buenos hongos La ayuda de Ren No, no, pero tenía que reaccionar el coso de barro Ah Era para tú Sí, sí, había los Está lleno de De casting clora Sí, sí, me puse la Pero no la quiero Esa es la mía Que tenía Encima Me fui a buscar La que estaba dentro Y Falta uno más En serio Necesito dos ladrillos de barro Para esa cosita O sea El ladrillo del barro es gigante Es más grande que eso Y necesita dos Acá hay algo que no va No lo entendería Y ahí agarramos otro ¿Qué será? A ver ¿Tiene pito? No lo puedo soltar Es hembra Bueno Hacer sopa No mires Hola, podemos dejar viva La carne O disecar Disecar La carne Jeje ¿Qué pasó? ¿Qué pasa adentro de un coso? ¿En serio se me bugó el chancho Y no lo puedo Carnear? Un cambio ahora adentro De vuelta ¿Eh? ¿Qué, boludo? No recargaste ni la sopa Nada, güey Estoy en eso, güey ¿Qué carne le voy a poner? ¿Y el agua? Esperá ¿Cuándo estaba Consiguiendo la carne Primero? ¿No hace falta carne ¿Otra? ¿A la otra lo cuelga, no? La casa mejor trampa que... Sí, pero no lo dejas vivo No, porque era un capivar Me olvidé de activar la trampa Allá hay otro atrapado Bueno ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué va a hacer? ¿Hembra o macho? Hembra Exacto Cagó ¡Más sopa! Esperá La ponen ahí un ratito Y activo la trampa Vamos pa' caso Te voy a enseñar lo que No hacemos un caso Aquí traigo un regalo Espectacular Lo bueno es que así consigo cuerda gratis Sacá, chanchito Que sacá Es una cuerda ¿Qué es bueno? Sí Porque están atados ¿Viste que te lo has atado? Pero después de reactivar la trampa No te pide una cuerda ¿El truco? ¿El almendruco entonces? O sea, básicamente Tenés cuerda infinita Cazando bichos Y como encima ni siquiera Tiene que tirar la carne No Hay que ponerle hojitas Comidita, comidita, comidita ¿Le puedo dar la hierba para la intoxicación? Este es un hijo de su madre A ver, le tengo que traer agua Porque encima, ahora se le da que no quiere llover Listo, full agüita ¿Cómo va esto? Hidratación va bien, confianza 7 No, se las pegó Todo lo que hicimos, no Oh, al menos me voy a guardar, me salgo Malditos martes He presentado, pero son martes Bueno No guardo nada de lo que hice Estoy cargado de hambre de nuevo No dormí Chanchito no lo tenemos, ¿no? Sí, sí De hecho está todo Están activadas las tramas Ah, mirá, hay uno Hay dos ¿Qué serán? Este es macho Hombre, se fue a comer Lo primero que hice el hijo de puta Salió corriendo como el mejor Y... Fue morfado No tardó mucho, ¿eh? A pelarse Estos me calculan que me alimenten Igual, el otro ya sabemos lo que le va a pasar, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Un sin pie? Un sin pie No, pero para vos, bro ¿Por qué no sale a mí también el sonido? ¡Me cagueto! Para más placer, Rubita Lo que voy a hacer es dejar este vivo Duermo Me levanto, lo carneo, tomo sopa Y ya tengo para rellenar eso Mi desayuno está esperando Bien fresquito el desayuno Como pan recién horneado Un pecarío recién horneado Uh, ahí ya ya Vamos cada hueita Vamos a buscar la comida No escuchaste nada Ese grito no fue nada Y bueno, no escuchaste nada tampoco ¿Cuándo me sale la opción? Estoy esperado un ratito hasta que me sale la opción de carneal Ahí está, le ponemos carne sota Carne sota ¿Cuántas botellas ya tenés? Una Ok, ahí la guardo ¿Sabés qué pasó, no? Sí Te imaginas Me lo temía Cuando vi dije, no, me asusté Y sí, era verdad Perdimos una Pues ya había agarrado una, fui a cargar el corral Y cuando llegué al corral me desconectó ¿Por qué escucho tantos pasos? Está lleno acá de cosas De todo Armadillo Bueno, ahora solo tengo que esperar a que tengan hijos ¿Podemos hacer mientras algo? Habría que llenar de agua los cosas Ni siquiera con todo el agua que te traje Qué triste la vida La de OCE usa mica en mi implora personal A la mierda ¿Qué una aspiradora el cerdo, bro? Ni bien puse el agua, boludo Se tomaron Tres cuartos del coso, boludo ¿Por eso te decís? Estaban cagados de ser los hijos de su madre Vamos a limpiarle las cacolas ¿Cómo estás de confianza? 6% Y vos 4% Bueno Ahora que esperá La raya está muerta Pero la del otro Lord Se convirtió en una de tres bandas Y se convirtió en una de tres bandas Y se convirtió en una de tres bandas Vamos a hacer otra, la última sopa que me falta. Y si te coma Benzo, ¿sabrás? Nah, perdí mi palmito. Nah, mi palmito. Eso fue la avaricia. Querías todo. Pero la mía. Bueno, necesitamos ese ahora. Ojalá te descubrí él. Uy, yo tengo que dormir. Ya tengo insomnio. Me estoy encajando a sopa a dos manos. Me olvida dormir. ¿Qué hijo de su madre, boludo? ¿La venta de energía, Dao? B. ¿Qué? V... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, te cambian las cosas. Un pájaro, bro. ¿Eh? Tené cuidado porque aparece un... Un mini puma y bueno. Yo le encajé porque no me quedaba otra. No sé si te hace daño o no. ¿Pero cómo agarraste los chanchos esto, boludo? Me encajé con el control. Con el control. Con la rueda del mago. Ah, ¿se puede tirar? ¿Sí? Me acabo de enterar, boludo. Ah, eso es un hijo de puta, boludo. ¿Cómo cazar a los animales, boludo? Con la lanza. ¿Me he equivocado animal? ¿Por qué? Ah, cambian. Sí, sí, cambian. Una vez que el corso, cambian. O sea, solo tengo que traer el que tiene la flecha para arriba, ¿no? No entiendo. Vos cuando agarraste la rata se te resetean todos los animales. Entonces cambian. Ahí tenés que ver bien lo que te hice. Sí, bueno, pero se me desapareció. O sea, no. Me he equivocado animal, boludo. No sé cuál tengo que cazar primero. Eso es lo que no entiendo. Hay que cazar uno primero, ¿o? A ver. Hay que cazar algo malo. Ah, capaz, capaz, capaz. Ah, y la tortuga da con la flecha arriba. No, el de la flecha ya probé y no hizo nada, bueno. No sé cuál era, porque hoy agarré y me lo dio bien. Me he equivocado animal también. Ahora me dio un arco, me cago en todo. No entiendo. Ah, el símbolo del arma que tenés. Si tenés un arco, tenés que cargarlo. Tenés que cazar lo que te da... Ah, boludo, lo retarde. Necesito un cangrejo. ¿Cómo cazó el ave con el hacha, hijos de puta, boludo? Tengo que cazar un cangrejo con el... ¿Le pegué? ¿Me contó? Sí. Regulé. No entiendo el dibujito, boludo, que tiene el hacha. O sea, ¿es un perro o qué es? ¿Un jaguar? Es un tipo con cuatro patas y una cola, boludo. Yo calculo que ahora debo agarrar una lagartija. Que nunca cacé una lagartija. Ah, ¿esa será una lagartija? Es que no entiendo el dibujo, boludo. ¿Es una con cuatro patitas? ¿Te tocó? Es parece una hoja. Con cuatro patitas y una cola. Bueno, sí, algo así. ¿Es una lagartija? Ay, la concha, ahora entré en cosas. ¿Será una rata esa? La voy a ver bien el dibujito. Es que yo tampoco sé cuál es, boludo. ¿Y si le pego a cualquiera y que resete? No, esta es una ratita. Vos me llevarás el primero de todo. Esta es una ratita, a ver. Luego voy y cierro el ojo. Venía acá ratita, querida. No, la concha no era. Era la lagartija. Bueno. Bien, le pegué. Era el jaguar. El mini jaguar era. ¿Era la lagartija la que te tocó? A mí me tocó la lagartija, pero ¿por dónde andan? Si supiera yo por dónde andan las lagartijas. Voy 66% vos que me ve. 67. Entonces, quiere decir que le pegue al segundo. Y ahora te vas. Y ahora es una tortuguita, querida. Pasa una sopita. O sea, necesito la lagartija. Pero me sigue el mini puma. Y no puedo pegarle al mini puma. Es el de la chota. ¿Pero me hace algo el mini puma? Buena pregunta. Yo no lo probé. Yo le encajé y me lo reseteé. ¿Eh? Si, pero no encuentro ni una. No tengo. No hay iguanas, boludo. ¿Era enorme? Si, boludo. Y se calla el pastor. Se calla la gloria. Estamos en un hueco. Ahora tenemos un muñequito para darle al pie. Ay, qué feo sos, boludo. ¿Acaso te acabaste de llamar feo a vos mismo? Ah, perdón. Disculpa, sos hermoso. Boludo. Si vos hubieras visto la iguana que maté. Parecía un dragón. ¿Dónde estamos? Estamos en el spawn, ¿no? Este es el spawn. 46. Acá tiene que cruzar el tronco. Este es el primer spawn, ¿verdad? Del primer juego. Ajá. Bueno, acá seguro va a aparecer el jaguar. Porque siempre que andamos por esa zona aparece. A la derecha hay una serpiente entre los arbustos. Que me cargó entre la serpiente que los arbustos. Voy directo allá o pasamos por casa, despedimos y ahí vamos. Vamos a Casiña. A Sanguijuela. A concha de tu hermana. Me cago en todo tu familia de jaguares de mierda. Me salió de la nada, boludo. Ni siquiera me hizo el gruñido. Vamos a ver cómo me lastimó. No, nada. Ahora que me estoy acordando tengo que hacerme... ¿Una armadura? Una armadura. Decí que en casa hay bastante hueso, tal. De los pobrecitos. Y los altruizadores, ahorita. Voy a limpiar el corral ya que está allá, ¿no? No, no cagaron, ¿verdad? Eh, boludo, mirá lo que es esto. Ya se consumieron toda la... El agua acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es... Agarro el coso de arcilla. Guardo. No sé si me desconecta. Sigo teniendo el coso de arcilla. Como la pienso. Vamos a llevar el aguita. Gracias. Gracias. Estoy escuchando como abrís y cerró la puerta. El chico que lo escucha todo. Listo. Ya no me desaparecemos la botella. Ya estoy pila a pila. ¿Qué que hace? ¿Dónde te fuiste? Estoy agarrando cosas. Cositas chururú. Cositas chururú. ¿Tenía cuerda o no tenía nada? Encuentro hoja de hosta. ¿Quién ha encontrado? Ojalá le guste. ¿Quién ha encontrado? Listo. ¿Fortilicé todas las plantas con la caca de allá? Espectacular. Espectacular. ¿Y se podría hacer que todo por hoy? La verdad que sí. Hasta la próxima. No. No. No.